Durante el establecimiento del corum, los diputados Gerardo Aguilar y José García permanecían en sus curules a la espera que iniciara la plenaria número 27. Después de abrir la sesión y como es de costumbre, realizaron los llamamientos de diputados suplentes. Entre el listado estaba Helen Jovel, quien sustituirá a Gerardo Aguilar y José Amaya en lugar de José García, desde el 3 de noviembre hasta el 5 de abril de 2022. El diputado José García permaneció por unos minutos en el pleno. Posteriormente se acercó a hablarle al presidente de la Asamblea Legislativa y se retiró. La posición del partido fue oficial. Ellos están separados ahorita del partido desde el día sábado. Ahora lo hicimos de una manera oficial con el debido proceso. El partido Arena dice que se debe revisar el reglamento interior para conocer la legalidad de sustitución por cinco meses. Tenemos entendido que las sustituciones son por enfermedad o por alguna situación que sea afectada directamente sin antes haberse dado este tipo de acciones. Así que estamos sorprendidos aún en la forma como fueron retirados. Por su parte, el diputado Edgar Fuentes, quien de acuerdo a Roy García participó en las reuniones, no ha sido separado del partido y permaneció en su curul. En Twitter, el legislador respondió a los señalamientos denunciando que es parte de una agenda de los dos diputados que calificó como traidores y que no les extrañe que así como han intentado involucrarlo a él, lo harán con más diputados, con el fin de debilitar la popularidad del partido. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.